Con una caricatura de alias Timochenko con un libro de cuentas en las manos, la guerrilla lanzó una campaña para organizar las finanzas de sus frentes, según documentos que se incautaron en las operaciones contra los frentes del oriente del país. Eduardo López-Júquer. Carolina, según los análisis de la Fiscalía, cada frente podía gastar 20% de lo que obtuviera en operaciones ilegales, enviar otro 20% a su bloque y el resto al secretariado. Esta caricatura de un guerrillero armado con lápiz y borrador, que aparece reiteradamente en celulares y computadores incautados a las FARC en operaciones militares, resultó ser el logo del programa de cuentas centralizadas, el amigo Contabilín, según la Fiscalía. Con sus ingresos, egresos, los balances, cómo el dinero era distribuido al interior de los frentes, de los bloques que le llegaba al secretariado. A través de este sistema, el secretariado determinaría la distribución de los recursos captados por narcotráfico, minería ilegal. Se quedaba en cada estructura un 20%, es decir, en el frente el 20%, en el bloque el 20% y el restante subía al secretariado y al Estado Mayor Central. La información hallada en dispositivos electrónicos y discos duros incautados en operaciones militares como Sodoma, Plutonio y Odiseo, entre otras, también ha permitido identificar propiedades de los bloques central, pacífico y suroriental. Identificados 739 predios que tienen relación con las FARC. Este hecho contrasta con lo dicho por Iván Márquez en diciembre pasado sobre la situación financiera de esta guerrilla para reparar a las víctimas. La FARC no tiene dinero. Existen unas caletas, igualmente como en toda contabilidad hay una cápita de inversiones. Las cuentas preliminares de la Fiscalía señalan que entre 1995 y 2014 las FARC movieron 3.7 billones de pesos.